Con la presencia de los nuevos guerreros de honor Juan Flores y Rafael Figueroa, se presentó este mediodía del viernes el jersey conmemorativo del 35 aniversario del Club Santos Laguna, mismo que utilizarán el próximo domingo en su duelo de la fecha 9 ante León en el Estadio Corona. El diseño está inspirado en los colores más representativos del conjunto lagunero a través de sus tres décadas y media de existencia, en una fusión de su nueva marca deportiva a Charlie Football y Pineda Covalini. La colección para los aficionados incluye 1.983 ejemplares, los cuales estarán a la venta a partir de las 5 de la tarde del domingo.